La primera victoria de la temporada ya está en el bolsillo del club baloncesto conquero. El cuadro de Gabriel Carrasco abrió su cuenta de triunfos al superar a la Universidad del País Vasco por 71 a 57 en un partido de desgaste. La absoluta dependencia del rival de su jugadora estrella, la base Arantxa Novo, fue su fuerza, pero también su debilidad. Cuando en la segunda parte el 5 local apretó en defensa y aumentó la intensidad del juego, Novo cedió, víctima del agotamiento, arrastrando en la caída a todo su equipo. Arrancaron las chicas de Carrasco como un cohete, incluido un parcial de salida de 9 a 0, roto por las primeras canastas de Novo. Liadas por Aja Parham, máxima notadora del choque con 15 puntos, las unubenses alcanzaron en varias ocasiones los 10 tantos de ventaja, pero el rebote ofensivo dio aire a la UPV. La progresión visitante continuó con tres triples consecutivos que voltearon el marcador. Fueron los peores momentos del Conquero y los mejores de Luz y Pascua, 14 puntos y Patricia Stoler, 8 puntos. Sus anotaciones bajo tablero devolvieron la ventaja llegado al descanso, 37 a 35. El Conquero salió de vestuarios con la lección aprendida. Puesto que UPV era Novo y poco más, había que redoblar los esfuerzos sobre ella. Más músculo, más defensa, más presión. Agobiada, atosigada, golpeada incluso, la base comenzó a dar síntomas de agotamiento. Y su equipo se derrumbó. Cuando ahora el UNU y Chelsea Davis unieron sus aciertos a los de Pascua y Parham, el choque quedó finiquitado. El debut en la Liga Femenina de las cadetes André Alcántara y Alba Prieto puso el punto feliz al partido.